A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no logran aplastarme, sobreviviré Y cuando todo esto haya terminado, jamás volveré a saber lo que es hambre, ni yo, ninguno de los míos Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar A Dios pongo por testigo, de que jamás volveré a pasar hambre Hay personas que nacen para cuidar a otros, pero ¿quién me cuida a mí? ¿Perdona? ¿Que quién cuida de mí? Que me paso la vida pendiente de todo el mundo, pero nadie está pendiente de mí Y no hablo de que me pregunten qué tal estoy, no, estoy harta de eso No, no quiero preguntas, no quiero compasión, que de eso ya tengo suficiente para mí misma Yo quiero gente a mi lado, que me aguanten mis cambios de humor Y que me aguanten si me comporto como una idiota Y que si vomito, me sujeten el pelo Y que si me quedo dormida en el sofá, me ropen como una manta Eso es lo que quiero para mí Que me cuiden como yo cuido el resto Eso es todo No lo sé Creo que mi madre se lo tomó tan mal que no voy a ir a su muerte y liberarme Tuve que hacerme cargo de ello, ¿entiendes? Al principio eso nos unió, pero luego me convertí en la típica adolescente y mi pena solo era sentimiento Una noche me cogí un terrible colocón Me fue a casa Entré en su cuarto Y ahí estaba Viendo la tele La miré Y empecé a reírme de ella La apuntaba con el dedo a la cara Ella Se quedó sentada Y me eché a llorar Le dije Que echaba de menos a su papá Y que sabía que ella sufría tanto como yo Se puso de pie Y me abrazó Fue la primera vez que se fijó en mí Después me entró hambre Y comimos donuts Y hablamos toda la noche A la mañana siguiente desperté sintiendo que había recuperado a mi madre Pero Era demasiado tarde Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme La venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta Ah, qué bueno Pero no estamos en mi planeta ¿Verdad? 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 ¡Nos vemos!